Buenos días, yo soy Dailene para los que no me conocen, en el videito de hoy les voy a estar hablando de mi semana 37 de embarazo, ha sido una semana difícil, déjame ver si me concentro y pienso en todo lo tenía en el teléfono escrito, pero se lo tuve que dar a Elena el teléfono para yo poder hablar aquí 5 minutos rápido así que hoy tengo una cita con el doctor, con mi doctora y estaba esperando el apoyo de hoy bastante porque la semana pasada me quedé un poco preocupada, tuve cita con ella, solamente un chequeo normal de las 36 semanas y me dijo que todo estaba bien con ultrasonido, pero había poquito líquido, que no era tan alarmante pero que ella quería ver un poco más de líquido, así que me mandó a tomar mucha agua, estaba tomando muchísima agua constante, hoy por la mañana tengo que tomar mucha agua antes de ir a la cita a ver si esos niveles del líquido amniótico subieron entonces estuve muy preocupada esta semana fue bien difícil por dos razones, la primera razón por esa preocupación del líquido amniótico que si estaba muy bajito, que cómo estará la bebé, yo no sé yo a veces me preocupo más de lo necesario pero estuve bien preocupada al principio de la semana ya luego simplemente lo dejé, no tengo control sobre eso así que decidí tomar muchísima agua y esperar a ver qué pasa estuve bien preocupada, estresada también me dijeron que el peso de la bebé era 5 libras en el appointment de la semana pasada, las 36 semanas y me quedé pensando como que la bebé estaba muy pequeña no sé, en mi propia cabeza yo me hice la idea como que la bebé no estaba creciendo dejé como que la ansiedad me atormentara un poquito pero después me puse a pensar, 5 libras un bebé de 5 libras puede nacer perfectamente bien aparte la bebé pueda que le falten unas semanas para nacer mi niña Elena, que ya tiene 3 años y medios nació con 38 semanas y 6 días o sea casi 39 semanas yo pensé que había nacido las 38 pero ayer me puse a buscar la fecha y fue 38 con 6 días y nació con 7 libras cada embarazo es diferente, cada bebé es diferente este bebé puede pesar un poquito menos, un poquito más y los ultrasonidos no son siempre exactamente no te dan la... el peso exacto del bebé es solo un estimado así que decidí tampoco dejar todo eso ya las cosas que no puedo controlar pero sí me dio mucho por comer me dio... primero porque pensé que la bebé estaba chiquitica porque tuve COVID todavía sigo... si me escuchan así limpiándome la garganta estoy súper congestionada eso es otra de las razones por las que estoy preocupada pero bueno, tuve COVID a las 33 semanas y... y me deshidraté y parte de eso es por la razón por la que la doctora piensa que el líquido amniótico estaba bajito por la deshidratación entonces toda esa ansiedad me dio como por comer y aparte como que me entró en la cabeza que la bebé tenía que engordar y crecer y así que estoy ahora preocupada en saber cuántas libras subí esta semana también hice una natilla cubana de chocolate y comí natilla todas las noches como por 3 días así que no me sorprendería que haya subido unos 2 o 3 libras esta semana pero bueno, ya estamos al final ya yo no me voy a preocupar ni por eso la otra razón por la que estoy estaba bien ansiosa y preocupada esta semana es porque nosotros tuvimos COVID mi esposo, Elena y yo ya estábamos bien ya estábamos recuperados habían pasado 22 días y... no sé no estoy segura cómo fue pero... una amiga mía vino aquí a la casa sin saber ella no tenía síntomas vino con el niño no tenían síntomas ni nada y estuvieron aquí y yo le hice unos fotitos al niño y eso todo bien y después a los 2 días ellos eh... tuvieron síntomas y se hicieron la prueba de COVID y tenían eh... COVID positivo y entonces Elena al... al día siguiente del niño de ella empezar con fiebre Elena empezó con fiebre y nosotros nos enfermamos de nuevo y entonces mi pregunta en mi cabeza toda la semana si yo tengo COVID de nuevo acabo de tener COVID cogí otro tipo de COVID o... o es una pura casualidad también no sé no sé si esto es del mismo lo que le llaman post-COVID cuando las personas tienen COVID a veces vuelven a tener síntomas y tos pero bueno no sabía si como mi amiga había estado aquí y ella y yo tuve contacto con ella y su niño y... el niño jugó con los juguetes de Elena y esas cosas y... y... no es culpa de nadie ellos no sabían ni nada eso es imposible es un tiempo muy difícil para todos entonces estoy al parir entonces sintiéndome mal congestionada Elena con fiebre yo preocupada que si la bebé nace ahora y se me enferma que si Elena está enferma bueno decidí también dejar todo eso que no se puede controlar dejarlo que todo se resuelva solo porque al final no hago nada del estrés te baja también el sistema inmunológico y te vas a enfermar más entonces lo dejé todo ya y ya decidí calmarme por todo eso ahora síntomas de lo que es físicamente embarazo oh se me olvidó decir también antes de antes de ir para los síntomas que también estuve muy triste y emocional al principio de la semana porque antes de enfermarnos el día antes de enfermarnos decidí sacar a Elena del pre-K de su escuelita de pre-school y todavía diciéndolo me da deseo de llorar y eso es otra que estoy muy emocional a nosotros a la vida a mí nos encanta esa escuela para Elena y ella estaba perdiendo muchísimo pero estamos en plena pandemia y yo estoy al parir esto es síntoma del embarazo que lloro por cualquier cosa te lo juro ok me dio mucho sentimiento tener que llamar a la escuela de Elena y sacarla de su escuelita donde ella tenía tantas relaciones con niños y jugaba y estaba aprendiendo muchísimo déjame descontrolarme primero esto es las hormonas del embarazo haciendo su trabajo como nada que decidí antes de que nos enfermáramos ahora de nuevo yo dije déjame sacar a Elena por el invierno yo vivo en Kentucky en Estados Unidos en Kentucky súper frío el invierno la gente se enferma con muchísimos catarros flu ahora el COVID hace tremendo frío afuera entonces yo llevaba ya meses contemplando la idea de sacarla de la escuela aunque ella tiene tres años es un preschool ni siquiera es algo mandatorio pero tenía muchas ventajas en la escuela esa me encantaba el lugar ella estaba aprendiendo muchísimo y también nos daba tiempo libre nosotros de hacer de ir a mis citas del doctor cuando yo pariera iba a tener tiempo de ese proceso de postpartum de estar en la casa con la bebé y dar teta entonces cuando Elena viniera de la escuela ya me podía adelantar algunas cosas por la mañana bueno fue una decisión bien difícil de tomar pero me mandaron un mensaje el lunes de esta semana que pasó diciéndome en la escuela por favor vengan a buscar a los niños temprano que tenemos pocos maestros debido al COVID el aula de ella tenía muchísimos niños como 18 niños entonces yo sabía que ella se iba a seguir enfermando como se ha estado enfermando desde que empezó el daycare todos los meses se mejoraba mocos fiebre se mejoraba unos días y se volvía a enfermar y entonces yo con una bebé resignacida decidimos sacar a Elena del pre-K y fue una decisión difícil que me causó mucho sentimiento y tristeza de saber que ella va a estar aquí como aislada de todo es un tiempo bien difícil pero creo que fue la mejor decisión y aunque yo estoy así emocional y ya sé que fue la mejor decisión por la salud de todos nosotros en este momento porque tengo que estar fuerte que va yo no planeaba en estar llorando en el video para nada ok ok síntomas vamos a dejar la lloradera caballero que yo no soy así yo no soy llorona pero el embarazo síntomas síntoma número uno las emociones al max síntomas que he tenido diferentes esta semana las manos se me han estado hinchando solo solamente cuando estoy durmiendo por la noche amanezco con las manos que no puedo ni hacerle así como con las manos se te quedan dormidas que están en el mismo lugar por mucho tiempo y se te quedan así las manos los pies un poquito me los veo un poquito gorditos pero no no están hinchados cuando Elena yo parí en el verano y me hinché muchísimo pero este embarazo parece que como es invierno no no he tenido tanta hinchazón pero las manos sí me las siento como los dedos gorditos y así como que me siento el extra líquido que tengo principalmente cuando me despierto en las noches síntoma número dos mucha presión ya lo que es vaginal se siente que la doctora me lo dijo la semana pasada la bebé ya está en posición para salir con la cabeza abajo y está bien abajo ya está abajo abajo y entonces me siento y no es constante es como cuando me viene esa presión dura casi siempre por la noche es cuando está peor o si estoy sentada por mucho tiempo así como ahora cuando me voy a parar no me puedo parar y caminar normal tengo que pararme despacio y empezar a caminar poco a poco porque es como que tiene una pelota entre las dos piernas desde adentro para afuera empujando y literalmente lo que tiene la cabeza ahí y se siente dolor y se siente presión como que la bebé se quiere salir y yo creo que todo eso ya que ya todo está alistándose para para el día final más presión estoy teniendo contracciones Braxton Hicks pero esta semana he tenido menos que las otras semanas y creo que es por el agua cuando tomas mucha agua y no estás deshidratada tienes menos contracciones cuando estás teniendo muchas muchas contracciones Braxton Hicks es bueno tomar agua hidratarse porque la deshidratación te causa muchas más contracciones pero al mismo tiempo necesitamos esas contracciones para que la cervix abra y todo vaya progresando síntomas físicos que he tenido más esta semana mucho deseo de orinar básicamente cada 5 minutos pero también estoy tomando muchísima agua muy muy emocional y déjame tratar de decir esto sin llorar ok una cosa que me está pasando que a lo mejor las madres que tienen otros hijos si este es tu segundo embarazo o has pasado por esto me puedan entender Elena es mi única bebé que tiene ya 3 años y medio pero y aunque estoy súper feliz por traer una hermanita y traer esta nueva bebé al mundo son como sentimientos encontrados de que sabes que estás terminando una etapa con tu hijo único que tenías un solo bebé es increíble la verdad las emociones las cosas que pasamos las mujeres y aunque sé que es algo no racional lo que estoy pensando que yo sé que le estoy trayendo felicidad a Elena contraerle una hermanita y que todos estamos felices por la llegada de la bebé es como que tengo miedo al cambio de saber cómo ella va a reaccionar ay Dios mío los primeros días yo sé que van a ser difícil que ella ella es una niña yo la he mimado demasiado y la he preparado muchísimo para la llegada de su hermanita la he preparado cantidad ella la quiere cantidad ella siempre ya habla de ella y la menciona en todo lo que no es como que de sopetón le va a caer un bebé aquí y déjame limpiarme la nariz y los ojos y seguir hablando ok nada que aunque estoy súper feliz Elena está súper feliz David está súper feliz todos estamos felices de traer este nuevo miembro de la familia se me se me hace difícil saber que esta etapa está terminando esta etapa de este video voy a tener que borrarlo ok cuando yo paré Elena no tuve depresión postpartum no estoy deprimida en nada es solo como que no puedo hablar de las cosas porque lloro es lo único que me pasa cuando yo paré Elena los primeros días después que uno pare uno queda como bien sensible por lo menos a mí me pasó con las emociones súper que lloras de cualquier cosa como mismo estoy ahora y recuerdo que cuando yo paré Elena una de las cosas que me daba como esa emoción así ese ese deseo de llorar era el shock de saber cómo había cambiado nuestras vidas la mie de David nuestra relación en el sentido de que yo y él hacíamos todos juntos y teníamos muchísimo tiempo juntos y cuando nació Elena yo como que extrañaba eso los primeros días y yo lo veía que llegaba del trabajo a David y me ponía así a llorar emocional y después y fue solo es como es la hormona que no te hacen pensar racionalmente y y después por supuesto uno se acostumbra a la nueva vida a la nueva vida de padre y te empiezas a ver nada te acostumbras a que son tres pero es un cambio de dos a tres y va a ser un cambio de tres a cuatro tengo que tomar té bueno nada que este video va a ser de 30 minutos larguísimo ok los síntomas siguiendo hablando de los síntomas que he tenido esta semana ok algo que me pasó esta semana pensé que se me había roto la fuente con Elena el embarazo de Elena cuando yo rompí fuente no fue como las películas una chorrera de líquido fue veníamos de casa de la abuelita de David en el carro y sentí un poquito como que se me mojó el bloomer y llegué a la casa y no estaba segura y volvió a pasar de nuevo pero te estoy hablando de que era poquito poquito líquido no fue que me corrió por las piernas un poquito nada nada más suficiente para mojar el bloomer y fui al hospital y me hicieron la prueba te hacen una prueba para ver si es líquido amniótico y era líquido amniótico y ya me dejaron ahí y paría el otro día ayer me pasó lo mismo sentí como que se me había mojado el bloomer y disculpen toda la si es mucha información personal y no la quieren escuchar corran esta parte del video sentí que se me había mojado el bloomer voy al baño no era flujo vaginal de otras cosas ni nada no olía orines no era amarillo era clear solo un poquito suficiente para mojar el bloomer me pasó como dos o tres veces ayer llamé a la clínica no quise correr para el hospital porque digo a lo mejor la doctora me dijo la semana pasada que podía ser normal y que ella no creía que se me había roto mi la fuente ni nada pero llamé a la clínica y hablé con la enfermera de mi doctora y me dijo como tengo una cita hoy que ya esperar a ver la doctora hoy no me siguió pasando yo decidí esperar si me venían contracciones o seguía botando líquido entonces iba a ir para el hospital pero no decidí no ir al hospital y esperar a la cita de hoy la bebé se estaba moviendo y todo así que voy a esperar tengo un poema a las 10 y 55 de la mañana es como a las 8 y media hora así que les voy a decir que me dicen en la cita de hoy estoy ansiosa por la cita de hoy porque me van a decir si el líquido sigue igual si está bajito entonces que vamos a hacer y también estoy ansiosa porque le voy a decir a mi doctora que he tomado la decisión de parir en otro hospital aquí hay una compañía de hospitales que es súper popular pero no voy a mencionar el nombre porque no quiero hablar mal de ninguna compañía de hospital yo trabajo en la salud pública así que no quiero mencionar nombres pero hay dos hospitales en los que yo puedo parir de esa misma compañía mi doctora está asignada a uno de esos hospitales pero mi doctora no es necesariamente la que me va a hacer el parto porque tú ves yo veo a mi doctora todo el embarazo pero si ella no está de guardia ese día me hace el parto cualquier otra persona que esté allí en el hospital entonces yo me puse a pensar ese hospital no es el preferido mío me han recomendado el otro que es del mismo sistema mis récords están en el sistema es como la misma compañía es el mismo hospital pero dos lugares diferentes aquí cerca en la misma ciudad entonces decidí que le voy a decir a mi doctora hoy voy a hablar con ella y me siento como que la estoy traicionando pero no es así en realidad es mi parto es mi experiencia y es mi vida y no creo que ella se moleste pero le voy a decir doctora usted yo que más quisiera yo porque yo confío mucho en ella que usted fuera la que me haga el parto pero si no yo no estoy segura que vas a ser tú yo decidí que voy a ir al otro hospital a parir este otro hospital tiene habitaciones más grandes está en una mejor zona de la ciudad tiene mejor reputación me han hablado cosas muy buenas de ese hospital las enfermeras tiene las tinas de agua por si quieres aliviar el dolor adentro de de la bañera con agua es como un mejor labor and delivery el lugar ese donde vas a parir tiene mejor reputación entonces decidí ir a ese hospital eso es otra de las cosas por las que estoy ansiosa de ir a la cita y decirle a mi doctora a ver qué me va a decir ella a lo mejor trata de convencerme de que no vaya a ese hospital no sé ok bueno este video ha sido mucho más largo de lo que yo anticipé estoy bien ya emocionada de saber que ya estoy llegando al final cada día es una pregunta en mi cabeza puede ser hoy ustedes saben si eres mujer y estás embarazada y estás viendo esto sabes que cuando ya estás a esta 37 semanas es como que cada día es será hoy el día espérate tengo todo listo entonces quieres tener la casa limpia y todo organizado y todo listo y organizo ayer me puse a limpiar a pasar vacuum a limpiar el vacuum por dentro y por fuera se te ocurren cosas de limpiar que no todo lo quiero limpiar todo lo quiero tener listo y pensando si hoy cada día cada síntoma que te sientes si hoy será el día que viene tu bebé ok bueno los dejo muchísimas gracias bueno no voy a ir a la cita y les voy a decir rapidito cuando salga de la cita que me dijeron así que en el final del video les estaré diciendo que me dijeron en la cita de hoy muchísimas gracias no sé si este será el último video del embarazo quiero tengo planeado hacer otros videitos uno de que tengo mi mochila de la bebé para el hospital y el otro de cómo organice mi cuarto vamos a estar compartiendo cuartos mi esposo y yo con la bebé Elena tiene su cuarto pero Elena duerme a la mitad de la noche en mi cuarto anyways pero les voy a estar mostrando cómo organice el cuarto si me da tiempo antes de parir y logro hacer este video cómo organice el cuarto con el cambiador la cuna a la orilla de mi cama y cómo organice las gavetas de la bebé y todo eso esos son dos videos que tengo planificado hacer si me da tiempo y también tengo planificado grabar el día del parto no sé qué tanto pueda grabar pero ya cuando me empiecen las contracciones o los dolores lo que sea quiero grabar para ustedes y para mí para luego acordarme de toda esta locura que es el embarazo ok ok ya regresé de la doctora me siento mucho mejor de ánimo estoy contenta porque aquí está Elena dibujando con su Happy Meal estoy contenta porque me hicieron un ultrasonido todo salió perfecto mi líquido amniótico subió de un nivel 8 a un nivel 10 tengo mucho más líquido la doctora la bebé sigue en posición con la cabecita para abajo el examen Elena beca beca ya tu hermanita viene pronto sí el examen vaginal me chequeó y he estado progresando estoy en 2 centímetros y estoy 50% afaste que significa 50% la cervix está más corta y más suave la vez pasada estaba no tenía ningún por ciento de suave aquí pueden ver ya el car seat está listo para la baby y la base está instalada en el carro aquí tengo aquí abrí la cortina pero déjame mostrar esto es en mi comedor esta casa tiene dos pisos pero aquí abajo en el piso de abajo no hay baño entonces esto va a ser donde yo voy a bañar es un cambiador en Amazon los venden son súper súper prácticos para no tener que agacharse en el baño y bañar a una bebé recién nacida en la bañera aquí voy a tener la bebé abajo en el piso de abajo para cambiarla y se baña esta cosita la venden en Target también esta yo la compré caballero en una tienda estaba nueva cuando la compré pero la compré en el parto de Elena aquí tiene el precio miren cinco noventa y nueve cinco noventa y nueve cuando la compré y estaba nueva la compré en una tienda de uso pero está nueva la usé con Elena y la usaré de nuevo y aquí esto es cambiador bañera pero bueno como les iba diciendo estoy feliz porque todo está bien me dijo la doctora que ya este bebé viene pronto que siga siendo que siga activa que siga siendo aquí me sigo distrayendo el reguero el maletín también de los snacks las cámaras y los las cosas que tengan que ver con las cámaras para el hospital ese maletín Elena ¿ya viene tu hermana? sí ¿cuándo viene? ¿ya pronto? ¿ya viene cualquier día? oh me da la doctora la bebé viene pronto me dijo sigue activa síguete moviendo y le dije doctora ven acá yo no quiero hacer nada que pueda no quiero hacer nada que pueda hacer que la bebé venga antes de que ella esté lista y me dijo no te preocupes los bebés no vienen antes a no ser que que tengas un accidente o que sea algo grave pero simplemente estando activa estás ayudando a tu cuerpo a tener un mejor parto y estás preparando todo para el parto entonces voy a seguir voy a seguir activa voy a caminar si el tiempo me lo permite estamos en Kentucky es pleno invierno pero tenemos momentos de sol y momentos que no está nevando hoy va a nevar más tarde pero ahora se ve todo bien allá afuera así que a lo mejor en un ratito cuando digo caminar es caminar bien poquito porque la presión no me deja la presión de la bebé ahí vaginalmente no me deja casi caminar pero voy a estar activa voy a seguir tomando mi té de hojas de sambruesa el raspberry leaf tea que algunas personas dicen que es un mito otras dicen que funciona a mí no me interesa mucho si funciona o no yo lo voy a seguir tomando no pierdo nada con eso estoy sentándome en la pelota de yoga la yoga bone que dicen que también ayuda con la posición del bebé y ayuda a que progrese todo y nada seguir activa y seguir limpiando y preparando todo y a lo mejor esta bebé viene ya la semana que viene hoy estamos a 19 de enero la fecha de la bebé es el 6 de febrero pero no creo que lleguemos a febrero bueno muchísimas gracias por ver el video nos vemos en el próximo gracias por ver el video